Estaba pensando en hacer un video normal, pero creo que tengo que seguir actualizándolos con lo que pasó ayer con mi abuela. Entonces, para aquellos que no saben, ella tiene un coágulo en el cerebro que se le formó gracias a una caída. Es bastante improbable que el coágulo se vaya haciendo más pequeño o que se licúe, como dice la gente. No sé, los doctores dicen licúen. Supongo que se haga líquido porque el coágulo es algo que es duro. Como es tan improbable que esto pase, gracias a muchos de ustedes, por supuesto deseos, oraciones y todo lo que ustedes me dijeron, de verdad que ha ayudado mucho porque este coágulo se está licuando. Es algo que es súper, súper improbable de que pase porque eso no pasa. Eso pasa como 0.01%, no sé, pero me dijeron todos los doctores que es improbable. Y si algo es tan improbable de que pase y aún así pasa, eso solo significa que gracias al Big Bang, que gracias a Dios, está mejorando muchísimo. La operación que tenían que realizarle a ella es una craniotomía, que significa que le abren casi todo el cráneo y le intervienen, que es como de las más invasivas que hay. Yo no sé, doctor, y es posible que me equivoque porque la craniotomía es como que le abren casi todo. El coágulo está como de este lado de acá, entonces le abren todo este lado de acá y le quitan esa parte y luego le reparan todo lo que sea, el coágulo, y luego cierran con una placa. Un procedimiento súper, súper difícil y invasivo y costoso hasta la madre también, súper, súper costoso. Estamos hablando como de medio millón de lempiras o más por ahí. Pero gracias a Dios, ella está bien, bastante bien, está súper estable, comió, está bien. Pero igual voy a seguir necesitando de su ayuda con sus oraciones. De verdad que gracias a Dios y gracias a todos sus mensajes. Lo siento que no he contestado ningún comentario, ningún mensaje. Creo que he estado más aquí que ahí, en la tierra, que en YouTube. Entonces, espero me comprendan y espero no los aburridos con este video. Tengo calor. Y yo de la madre, de verdad que expresarles todo esto a ustedes, me da tanta felicidad porque es algo súper bueno lo que está pasando, de verdad. Como ahora la operación va a tener que ser más chiquita y solo es como una pequeña incisión y ya. Yo no soy doctor ni nada de esas cosas, así que no entiendo mucho de esto. Lo único que sí sé es que soy humano y que creo en Dios. Creo que todos los doctores que ayer escuché hablando, todos decían que era 99.99% improbable. De que algo así como lo que está pasando hoy, pasara. Y entiendo que ellos lo vean de una manera súper técnica y de una manera como más de medicina. Y yo que soy tan ignorante de la medicina, puedo creer y tener fe de que algún milagro puede pasar. Y esto es algo súper bueno. No va a ser una operación tan gigante ni nada. Porque así siempre se va a tener que intervenir siempre. Estamos viendo en qué hospital hacerlo. Porque en el hospital que actualmente ahorita está, se supone que por muchos neurocirujanos dicen que no está totalmente preparado con todas las herramientas y todo. Le van a dar de alta el lunes y va a estar ya en casa el lunes. Después, 15 días después, creo que va a empezar la operación. Así que gracias por su apoyo. Gracias por su comentario. Gracias por su mensaje. En Instagram, Facebook y Twitter. Y por todos lados donde me han escrito. Así que, hijo de la madre, de verdad que gracias por todo su apoyo. Gracias por sus mensajes. Pero sí les voy a pedir que sigan orando por mi abuela. Gracias por todo. En serio, este video. Este video me tiene cansado. Este video, uff, que súper calor hace aquí adentro. Súper calor. Súper, súper, súper calor.